Sergio Hernández, agricultor de la Unión, está experimentado en el uso de control biológico en sus cultivos de calabacín y ha tenido la generosidad de brindar su invernadero para acoger una nueva jornada demostrativa del proyecto IPM Works de Coespal. Durante la misma, unos 15 técnicos de Almería y Granada han podido comprobar cómo Sergio ha hecho frente a la mosca blanca y trips con la suelta de fitoseidos y alimentación de ácaros presa. En este caso, el Amblyseus mondorensis ha sido el gran protagonista. Está plantado desde el 4 de noviembre, es un calabacín satélite tan convencional y la estrategia que sigue Sergio y que hoy queremos que veáis todos, sobre todo, el control biológico de mosca blanca. Ya sabéis que en calabacín es un cultivo que se consiguen buenos resultados con fitoseidos, pero que es verdad que hay muchos agricultores que todavía son muy reticentes a utilizarlo y dado los buenos resultados que lleva ya acumulando Sergio, campaña tras campaña, pensábamos que era una buena ocasión para hacer esta demostración. La estrategia básicamente en esta campaña, en este cultivo que estáis viendo, ha sido con Amblyseus mondorensis, con alimentación con ácaros presa. Se ha hecho una suelta de semillero y luego se han hecho cuatro consecutivas. Ahora os dará detalles el personal de BioLine, que son los que también han estado apoyando en el muestreo y en el seguimiento del cultivo. Y que suministran los bichos. Y que suministran los bichos, por supuesto. Y qué más decir. Bueno, con mosca blanca la población ha estado prácticamente muy baja. Apenas hemos tenido presencia de mosca blanca en el cultivo. En un principio, sobre todo en los primeros meses de cultivo, pues como ocurre siempre, había incidencia de Nueva Delhi, lo que es normal. La estrategia de Sergio ha sido estar muy encima, observando mucho las plantas, reponiendo aquellas que mostraban ya ciertos síntomas de virosis. Sí, sí. Los síntomas de virosis en la planta son evidentes. Y hasta la fecha, que tenemos un 20-21%. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Y bueno, los resultados hasta la fecha también en producción, que están en torno a siete kilos y medio. Sí, son siete kilos y medio lo que llevamos hasta ahora. Y seguir la progresión en este mes de marzo que ha entrado y, bueno, parte de abril, para conseguir, pues más o menos, ir a los once kilos o así, diez o once kilos, que creo que llegaré a ese punto. Hay que puntualizar que, bueno, que ahora nos encontramos en la última fase del cultivo, como estamos viendo. Que, dadas las circunstancias, pues creo que se ha portado muy bien en lo que es el control biológico y dando mucha fe a lo que es el control biológico con el Montiliansis, que ha sido muy efectivo y muy productivo. Vamos, aquí está. Aquí de lo que se trata siempre es de intentar, perdona, voy a quitarme la bastarín un momento, es de intentar garantizar que tenemos presencia de ácaros durante todo el ciclo de cultivo. Y en calabacín es uno de los cultivos los que son más importantes. Porque ya sabéis que, aparte del efecto que te hace de un control directo, tanto de mosca blanca como de trill, como de suprimir araña roja, aparte sabemos que esa presencia de ácaro en el cultivo va a hacer que la planta repela también esa presencia de mosca blanca, que es importantísimo a la hora de evitar que tengamos transmisión del virus, sobre todo en el caso de Nueva Delhi, que sabemos que la transmisión es muy rápida. Como hemos comentado, aquí Sergio lleva ya unos cuantos años, digamos unos cuantos años de experiencia, muy exitosa y ha sido bastante interesante toda la trayectoria. Y desde el principio, él empezó utilizando como ácaro depredador, en este caso, ácaro ocitoseido depredador, Ambriseio Mondorensi, de acuerdo, material suelto. La estrategia habitual durante estos años ha sido, para garantizar ese establecimiento, ha sido hacer esa suelta de material suelto, acompañada a continuación con ácaros presas. Lo normal es aplicaciones de en torno a 35 individuos por metro cuadrado, en 3 o 4 sueltas aproximadamente, seguidas también de ese material suelto. Empezamos desde semillero también, porque también nos garantiza que la plántula pequeñita ya nos llega al invernadero con esa presencia de ácaro, y decir que, aunque en este caso, ya digo, se ha utilizado Ambriseio Mondorensi, ha explicado un poco, Sergio, las ventajas que pueda tener. Habitualmente, como alternativa, lo que se utiliza es Ambriseio Swisky también, y garantizamos también que tiene unos resultados en cuanto a control de moscas blancas, iguales, incluso, en algunos casos, para moscas blancas específicamente, en determinadas condiciones, puede ser incluso superior. Y en cuanto al sistema de suelta, como decimos, el hecho de utilizar material suelto óptima de la planta, en varias sueltas nos garantiza que haya ácaro en la planta, pero también la tendencia ahora es empezar a utilizar otro tipo de sistema, como puede ser el bootline, que veréis por ahí ahora encima de las plantas, que son especieras de sobres, que vienen, bueno, cada 5 sobres viene uno lleno, otro vacío, y van perforados directamente. Y esto es lo que hace ahorrarnos muchísima mano de obra desde el principio, y favorece que la emergencia de los ácaros se distribuya mucho mejor y mucho más rápido en el cultivo. La verdad que se ve bastante bien, cada año están aumentando las hectáreas, lo que sí que es verdad es que hay ciertos cultivos en los que no está tan extendido como en otros, como es el caso del calabacín. Pimiento, como ya sabemos, está bastante implantado, pero calabacín no. Entonces el objetivo es ese, conseguir que los agricultores cada vez amplíen el control biológico. Desde hace un año aproximadamente estamos haciendo unos vídeos en los cultivos en los que no está tan implantado, el control se está haciendo cada dos semanas para ver que esto es posible. Entonces lo que se hace es un seguimiento para ver cómo van los muestreos, los tratamientos y las sueltas. Decirle a todos los agricultores, viendo cómo está el panorama en Europa, en las distribuciones, la tendencia está yendo hacia un corto, un corto plazo, un medio plazo, es entrar en biológico, residuos cero cero. Cada vez van a exigir más la compra de productos con residuos cero cero. Y la única manera de hacer ese cultivo, los cultivos que van a venir de ahora en adelante va a ser con lucha biológica. Y en el calabacín sobre todo, porque con el problema del virus de Novadelis, que se tiene que hacer en sulfatos normales, en convencionar, echar muchas materias activas, pues eso hace lo contrario de lo que quiere Europa. Quieren una hortaliza más sana y con menos residuos. Entonces de corto a medio plazo, yo ya lo vi hace unos años atrás y por eso no me quise quedar atrás. Entonces, con más antes de que se meta la agricultora a funcionar, con la lucha biológica, mejor.